Hondureño logró posesionarse en el primer lugar por su alta calidad en el mundo, luego de un evento realizado el pasado mes de junio en Dinamarca. El mejor café del mundo estamos aquí en Honduras y no es que nosotros lo decimos, fue un estudio que se hizo en Dinamarca ahora que hubo esa feria de cafés especiales en Dinamarca. Acuérdense que eso es importante que no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo fuera de nuestro país. Lo anterior además le ha permitido al país lograr precios preferenciales para sus ventas a futuro, aseguran los representantes del sector productivo. La subasta tuvimos un precio récord de 136 dólares, eso es precio récord realmente. Y yo siempre insisto que no solamente es el precio que gana el productor de primer nivel, el productor que ganó en el primer lugar, sino también el promedio, el promedio superó los 10 dólares por libra. El reto es alcanzar nuevamente la cosecha de los 10 millones de quintales y en su mayoría exportables, señalan desde el gobierno. Es el primer rubro que nos genera más de 1.500 millones de dólares en divisas, somos únicamente superados por las remesas de nuestros compatriotas en el extranjero, por lo cual es obligación nuestra potencializar este rubro. Al cierre de la presente cosecha se proyectan ingresos por divisas por exportación de café por un monto superior a los 1.300 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Vallada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!